Y llegamos a Los Olivos, a través de nuestro programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes de Colgate. Estuvimos en el corazón de Lima Norte. ¡Qué gusto ver a los niños y niñas llenos de vitalidad! Junto con nuestros amigos de G-Champ, compartimos kits de salud local e información valiosa para mantener esas sonrisas. Fue un día de alegría, gracias al apasionado equipo de Colgate y al querido Dr. Muelitas. También tuvimos las dinámicas de juego para el aprendizaje de los niños y niñas. Este encuentro no solo fortaleció la salud bucal de los niños, sino que también tejió lazos más fuertes en la comunidad. Cada sonrisa compartida se convirtió en la esperanza de un Perú libre de caries. Nos sentimos agradecidos por la acogida de este exitoso programa, que tiene como visión el bienestar de la niñez peruana. Gracias a todos los padres, profesores, alumnos y socios estratégicos por unirse a tan noble causa.